¡Hola! ¿Cómo están? Después de mucho tiempo les traigo un haul de cositas variadas, cositas en promo y demás. Pero bueno, lo importante también para mí es que la última vez que hice un vídeo les dije que el celular se desenfocaba, cuando les mostraba algo como que se movía y creo, y quiero querer porque este va a ser el primer vídeo que hago, que se ve mucho mejor porque cambiamos de celular. Así que espero que haya buena calidad en este vídeo y que ahora más los vídeos salgan mejor. No por mí, sino por la calidad del vídeo. Como les digo, tengo algunas cositas variadas, les voy a ir contando. Como siempre, yo les dejo todo en la cajita de información, las cosas de donde las compré y demás. Cambiamos un poquito el fondo también porque ahora sí se ve bien, quiero creer. Así que bueno, espero que les guste. Mi nombre es Pame, como siempre te digo, si podés suscríbete, dale un like y para no ser muy extenso esto, arrancamos con el vídeo. También tengo muchas cositas para contarles de los que va a pasar en los siguientes vídeos. Así que, para no hablar tan rápido y ser tan ansiosa, arrancamos con el vídeo. Bueno, ahí les acerqué un poquito. Estoy como muy ansiosa porque creo que se va a ver mejor este vídeo o esperemos que así sea. Les voy a ir arrancando a mostrar las cosas que compré en promo y demás. Y después tengo algo para contarles que estoy muy, muy ansiosa. Así que bueno, vamos a arrancar con el haul que es importante. Acá en Carolina Lázaro, yo les voy a ir dejando todo ahí, Carolina Lázaro. Compré porque es época de suéter. Es época que está loco el tiempo porque está haciendo como humedad, calor y demás. Pero yo sé que va a arrancar el frío, tengo fe de que va a arrancar el frío. Y bueno, en este lugar, tienen suéter, yo compro hace años en este lugar. Me acuerdo que en la época de pandemia me los traían acá a los suéteres. Este lugar es hiper económico y tiene lindas cosas, pero muy económico. Tiene un showroom de hace años que vos vas, te podés probar. Y es el mundo de los suéteres, digo yo, porque tiene suéter de todos colores. Más que nada vas a encontrar de todo, pero más que nada es suéter, poleras y poleritas. Yo no soy muy, dije voy a ir por una polera. Y digo, Nico, voy a ir por unas poleritas que vendían oversize y poleritas así. Pero no sé si les pasa. Yo soy, me gusta el steam frío, me gusta todo, pero no me gusta sentirme ahorcada. Como que el cuello lo tengo liberado. Última, si tengo frío, me pongo una bufanda y después me la saco, pero no puedo. Bueno, no sé qué tenía que ver esto, pero lo que iba es que tienen poleras, poleritas, polerones. Lo que quieras lo vas a encontrar. Y primero que todo me compré, vamos por este primero. Primero que todo me compré un básico, porque yo iba para comprarme básicos. Y bueno, dije, bueno, me voy a comprar negro. ¿Qué hice? Me compré un suéter negro, básico, que es larguito. Y el detalle que tiene este suéter es estas mangas, ¿ven? Que son más finitas y como así, bien al cuerpo. Entonces te deja el bracito más así y el suéter bien larguito. ¿Y qué tienen que tener los suéteres que a mí me gusta? Esto. Esto. Viene que hay suéteres que vienen como así, como medio caído. Y yo siento que me tiene que quedar acá el suéter. O sea, como que... Como que... No es que estiliza más, sino que como queda mejor el suéter. Queda como un mejor vestido y demás, ¿no? Así que bueno. Lo que me fijé fue que los otros no tenían esto. El negro no le hace justicia al video. Pero tiene que tener este cuellito, que es igual a este. Que son estos cuellitos más gruesitos, que tienen como unas rayitas. Y hace que el suéter te quede por acá. No que te quede esos... Porque tenía poleras... Poleras, no, perdón. Tenía suéteres que por ahí eran bien sin esto marcado. Si puedo les voy a dejar una imagen. De que es como un suéter así, con el cuello bien finito. Y a mí me pasa que siento que tiene que tener esto. Bueno, es un suéter básico. Creo que me salieron los dos por 35.000 pesos. Dos suéteres por 35.000 pesos. O sea, no te compras uno en otro lugar. Así que... Y de linda calidad les estoy diciendo, ¿no? Esto es Carolina Lázaro. Acá es etiqueta porque tiene dos marcas. Y bueno, como les digo, esto es así. El suéter es negro, básico, bien larguito. Y yo me lo compré más que nada para usarlo con calcita. Con una calcita negra que tengo. Entonces te pones esto con una calcita, unas botitas, lo que sea. Y queda hermoso. Dije voy a ir por colores. No, por algo básico. Después me tuve que comprar uno de color. El negro lo voy a usar, sí. Pero acá dentro de casa con mis perros queda blanco. Así que lo tengo reservado para cuando me lo ponga y salga corriendo de casa. Porque dos minutos con mis perros. Encima Toby es color marroncito y el otro es rubiecito. Entonces lo que puede llegar a ser este suéter, no. Pero son unos básicos que tienen en violeta, tienen en verde, tienen en dos colores hermosos. Pero bueno, el negro, viste, va bien. Y yo dije me lo pongo con eso y también les tengo ganas a las medias esas que son medias como con pelucha adentro y que parecen calzas. Entonces dije eso, con una media de peluche. No sé. Algo que me dio en la cabeza. Pero después de eso, yo sin el color no puedo vivir. Y dije voy a ir por básicos, pero estaban en promoción, creo que había dos por treinta o algo así. Así, en los básicos. Pero vi este que recién le había entrado. Y miren esto. Primero el color. Debatible si es celeste, si es lavanda, no sé. Pero es este suéter hermoso que me pasa lo mismo que con este y con el otro. Que el cuello, amo que el cuello sea así, bien redondito y bien definido. Porque yo me lo probé y el cuello me queda por acá. O sea, no me termina quedando obviamente polera porque me molesta en el cuello. Pero tampoco me queda, a ver si les puedo explicar lo que digo. Miren esos cuello que te pones algo así, te queda así. No, bueno, yo no soporto eso. Me tiene que quedar acá. Entonces esto me pasa con eso. Y miren el laburo que tiene. Aparte del laburo que tiene, dos por treinta y cinco mil pesos. Esto, este, ni siquiera te sale treinta y cinco mil pesos a donde vas. Solo, te saldría, no sé, vas a una casa linda o algo, cuarenta, cincuenta lucas. Bueno, dos por treinta y cinco te estoy diciendo. Este creo que había en otro color. También creo que había en negro. Creo que había en color así, como este que tengo yo. Pero vi este color y me encantó. Como que siento que este color, no sé, siento que me va bien el color y me gusta. Es un color, no sé, debatible si es celeste, si es lavanda. Porque la verdad que acá en cámara yo lo veo lavanda. Puede ser como un lila, pero en realidad es celeste. Y es hermoso. ¿Ves esas telas? Suavecitas, suavecitas. Que sentís que tenés una frazadita encima. Bueno, hermoso. Ya lo voy a estrenar cuando haga frío. Así que es muy lindo. Y como les digo, en Carolina Lázaro, con este laburazo. Porque no lo tiene solamente el laburo ahí. Lo tiene también en los brazos. Canalé, no sé cómo se llama este trabajo de los suéteres. Es hermoso. Así que acá en Carolina Lázaro me compré un básico negro y uno en celeste. Porque me iba a ir por dos básicos, pero la verdad que yo sin color no puedo vivir. Así que dije, vamos por el color. Así que bueno, acá en Carolina Lázaro le pongo la etiqueta. Y si, y si, no se me va el celular. Así que chocha. Bueno, esto es en Carolina Lázaro. Después, otra cosa que me compré en liquidación también. Que sé que no puedo mostrar las partes de abajo, pero muestro las partes de arriba. Es en Brigitte, que siempre me compro acá. Me compré conjuntos en Brigitte. No me lo que son las cajas ya, aparte. Necesitaba conjuntos. Sí, necesitaba conjuntos básicos. Así que me compré en negro de Morley. Que yo después, a ver chicas, yo era de las que usaba encaje y todo. No es que no tenga ninguno de encaje. Sí, obvio. El algodón nunca me terminó de convencer mucho. El algodón lo veo más que se rosa y no sé. No me gustó. O sea, es cómodo. Pero bueno, a mí en gustos no hay nada escrito. Así que el encaje me gusta. Pero ya no es algo que habitualmente me guste. Y el algodón nunca me terminó de cerrar hasta que probé el Morley. O sea, obvio. Acá adentro tiene como un algodoncito. Pero miren lo que es el... No sé si lo van a ver ahí. Sí, ahí se ve. Es de Brigitte. En Morley negro. Bueno, obviamente cuando usas... A mí me gusta cuando usas suéter negro o algo. Ponerme en negro porque me da que si me pongo uno blanco capaz se me percude o algo. O se me mancha porque no sabemos si la tela todavía mancha. Así que en negro me parece un básico y viene con la bombacha. La bombacha no la tengo acá. Pero igual no la voy a mostrar porque supuestamente no se puede mostrar. No sé si seguirá siendo así. Es ahí. La bombacha es como... No es cola, es cola, es encajada. Y tampoco es beretina. Es como la mitad. Y son amplias. O sea, te la pones y no te queda colada. Eso es buenísimo porque este es un talle 95. Y me pasa generalmente que yo me compro un conjunto y el corpinio me va bien. Y la bombacha es así. Y vos decís, todo bien señora, pero cómo me queda esto, ¿entendés? Y es incómodo. Y en esta no. Tengo tres. Lo tengo en verde, en negro y el que te... No es la verdad que te voy a mostrar. Y las tres me quedan perfecto. Creo que es el conjunto que más uso en mi vida. Ahora me falta comprarme en blanco. Ya lo tengo en negro, en verde y en el que les voy a mostrar y me falta el blanco. Ya con estos cuatro conjuntos... Como dije, me voy a andar... Para la vida con esto. Así que, hermoso. Recomendadísimo. Y aparte, en Brigitte. Si vos, ustedes no quieren comprar el link que venda Brigitte, buenísimo. Pero para mí les conviene comprar en la página de Brigitte. Porque en la página de Brigitte siempre tienen promociones. Tienen hasta, podés pagarlo con gocuotas. Podés pagarlo en tres o seis cuotas sin interés, algo así. Y aparte de eso, te hacen descuento sobre el segundo que compres. Y te termina saliendo más barato que comprándole a alguien. Este es un talle 95 en negro. Y te lo mandan a la puerta de tu casa. En vivo gratis. Encima. Así que, bueno. La verdad que, buenísimo. Y este es otro que yo dije, me voy a ir por los básicos. O sea, un negro y un blanco. Porque yo tengo un verde, en verde... Un verde... Bueno, un verde no sé, pero un verde re lindo. Pero vi este y dije, no puedo. Miren lo que es esto. Miren lo... Hasta lo... Con mi cuerpo no. Pero con el cuerpo de una chica flaquita, yo hasta lo usaría de malla esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Es como como un chiclecito. Rosa, fucsia, pink. Creo que se llama pink. Algo así. Sí, pink. También en 95. Y miren lo que es esto. Por Dios, te levanta cualquier cosa. Obvio. Yo dije, me necesito un básico blanco. Porque tengo uno de brillito blanco. Pero es de encaje, que es el que tengo puesto ahora. Pero quería así de este. Pero bueno. Me fui por el... Me fui por el negro y el pink. Y después me compré el blanco. Que el blanco... En realidad el blanco está siempre. Y el negro. Pero este es el que siempre está en falta. Entonces lo vi y dije, chavo, es ahora. Porque después, más en veranito, que este color es hermoso. No sé. Si lo usas con una musculosa o algo. Y querés que se te vea acá al costado. O se trasluca un poquito. Y se vea este color fucsia hermoso. Miren lo que es esto. Va bien. Y como les digo, es re cómodo. Tanto la parte de arriba como la bombacha. Así que esto... Y aparte yo me fijo. Tiene lo bueno que podés entrar y fijarte tus medidas y todo. Entonces, a ver. Yo ya sé que de este soy 95. 90 me queda muy apretado. 100 me quedaría gigante. Así que sé que soy 95. Así que me barré bien. Aparte, miren lo que son estas cajas. Ya la caja me compra. Y súper económicos. No les voy a mentir. Creo que están 15, 16 lucas. El conjunto. El conjunto. En negro. En pink. En blanco. Y en verde. Después tenés un montón de modelos más. Pero yo lo que voy es que iría para todos los días. Y este de Morley me parece hermoso. Así que me compré dos. Y después voy a ir por el blanco. Bueno. Vamos a seguir con otra cosa. Pero no estáis... No estáis. No estar muy acelerada. Pero te les juro que estoy súper contenta con los que les voy a contar a lo último. Porque no quiero mezclar todo el video. Porque tengo otro haul para hacerle. Pero de cosas mías, sí. Así que bueno. Vamos a seguir con esto. Y después les muestro. Después me compré también en promoción. Porque tenían en promoción de... 20% o algo así. Me compré esto que yo amo. Que es una gorra. Ahora con lo que tengo puesto. Obviamente me va a quedar espantoso. Y me voy a despeinar entera. Pero miren lo que es esto. Amo. Amo. Primero que también es de Morley. Yo amo estas cosas. Así en esta... Morley no. Mentira. Es de... Bueno. Ustedes me van a saber decir. Ahí. Ven. De Corderoy. De Corderoy. Tiene un cosito acá de cuero. Estaba entre comprarme también la color... Como natural. Mostaza. No sé qué color vendría a ser. Y esta. Pero no era rojo. Era gordo. Y me encantó. Me parece que iba re bien. Qué sé yo. Con un conjuntito deportivo para un domingo. Para salir. Es re lindo. Bueno. Yo no sé. Yo el otro día que estaba con mis amigas. Nos juntamos. Y les decía. Yo soy fan de todo en la cabeza. Todo. En serio les digo. Soy fan de ponerme gorras. Gorro. Gorrito. Pañuelo. Se habría nacido en la época 1840. Me habría puesto esos sombreros que eran hermosos. Tengo un gorrito pamelita. Tengo un sombrero celeste. Tengo gorra así. Tengo gorra en rosa. Gorritos. Tengo en todo el color de mostaza. Lila. Me encantan las cosas en la cabeza. O me pondría. No dos colitas. Cuadra chiquita. Sí. Me ponía dos colitas. Trencitas. Cositas. Soy fan de las cosas en la cabeza. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero me encanta. Y siento que queda re lindo. Bueno y esto me las compré acá. Encima me llegó en esta bolsa. Que Nico me decía. Por eso llega en un paquetito y listo. No. Esto te mandan una bolsa hermosa. Se llama Las Siben. Las Siben. Sí. Me parece que es medio difícil para pronunciarlo. Ahí en esta bolsa que ya ganó mi corazón la bolsa también. Yo sé muy de los detalles. Siento que si te mandan algo te lo tienen que mandar lindo. Así que bueno con esta gorrita que la compré en promoción también. Y encima yo me voy a comprar una funda transparente. Y le voy a poner uno de estos porque estos te sirven para poner en la compu. En el celular. En lo que quieras. Me mandaron de regalo estos stickers. Que ahí se los voy a mostrar bien. Que también. Mirá lo que son. Tiene un perrito. Good vibes. Un coso. Un cafecito. Una cámara hermosa. Un corazón. Y encima me vino con este regalo. No, 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 no. Así que hermoso. Entonces ese lugar yo se los voy a dejar. Ahí tienen no solamente gorras. Sino que tienen materas. Gorras. Gorritos de lana. Bueno. Bolsos. Carteras. De todo. Pero bueno. A mí lo que me encantó y me llamó la atención. Fue la gorra. Que después voy a ir por el otro color. Porque le dije a Nico. ¿No te gusta? Sí me gusta. Me dijo. Pero bueno. Él si no se prueba no le gustan las cosas. Yo me lo pido. Y después si no me gusta. La voy a usar igual. O la voy a usar Nico. En fin. ¿Cómo hablo? Dios mío. Otra cosa que les quiero mostrar. Que le regalé a Nico. Porque yo soy. Otra cosa que tengo. Como que me encantan los vasos. Y basta de tocarme el pelo. Me agarró el tic que tenía antes. Lo que pasa es que lo tengo muy largo. Miren por donde lo tengo. Larguísimo. Bueno. Ahí está Nino. Ladrando. Si escuchan. Porque está fuera jugando con su pelota. Porque si no acá me hace un desastre. Así que. Bueno. Eso. Soy fan de las tazas y los vasos. Y yo tengo una taza hermosa. Y vi esta. Esta es para Nico. Mirá lo que es esto. Bueno. Para compartir los dos. Dice Super Mario. Pero miren lo que es esta tacita. Por Dios. El lugar se los voy a dejar por acá abajo. Porque. Porque. Entregué una cosa que tenía que entregar. Y lo puse en el paquete que me había venido de esto. Creo. O no. No, no. Ah, no, no, no. Y. No me acuerdo el lugar. Se los voy a dejar por ahí. Pero tienen tazas como temáticas de todo. Y está buenísimo. Yo que me encantan las tazas. Me encantan los vasos. Esta me pareció hermosa. Miren que tierna que es. De Mario Bros. Y Nico es muy del té. Del café. Yo soy muy matera. A mí me gusta mucho mate. Él también toma mucho mate. Pero él. A la mañana. Su tecito con leche. Todas las mañanas. Entonces esto le viene bárbaro. Igual él tiene los tazones. Porque se sirve dos tazas. Pero esta es hermosa. Aparte me encanta. Porque no es la taza común. Tiene como la formita del honguito. Hermosa. Bueno. Eso le quería mostrar. Así como algo lindo, tierno. Y. Señor. ¿Qué le está pasando? Y ahora. Bueno. Ahora vamos por lo último. Después te voy a mostrar algo. Pero vamos por lo último. Que esto me tiene enamorada. Y me lo compré en súper. Pero súper liquidación. No les miento. Esto fue como una liquidación. Muy grande. Porque es algo de verano. Que vengo mirando hace mucho. Mucho tiempo. Esperen. Un minutito. Bueno. Ahí lo entré. Y se tranquilizó. Les decía. Esto lo compré en súper liquidación. ¿Por qué? Porque es algo de verano. Que es lo que le digo siempre. Yo a veces compro cosas en verano. Para que me quiera invierno más barata. Y así. Esto lo vengo mirando hace mucho. Mucho tiempo. Que es esto. Que es esto. Que está acá. San preta. Y ahora les voy a dejar el lugar. Sí, sí. El lugar. Los dejo ahí. Que esto lo vengo mirando hace muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo tiempo. Porque son unas sandalias que me encantan. Que me hacía dudar el precio. Porque eran. No estaban muy caras. Pero. Eran caras. Y más. Que era algo que digo. No. No voy a usar. Todo el tiempo. Porque es para algo puntual. 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 Que tengo en mi cabeza. Pero. Cuando las vi. Que la tenían al 40%. O sea. Estas sandalias me quedaron 30 mil pesos. 30 mil pesos. Estas sandalias que ahora las van a ver. Y. Las últimas que tenían. Eran un 35. Y un 40. No más. Dije. Es el momento. De que ahora sí. Las vaya a buscar. Son de. Alfonsina. En realidad. Yo las compré. En San Preta. Que sacan la plata. Pero son de la marca. Alfonsina. Igual yo les dejo todo como ahí abajo. Bueno. Son las sandalias. Más lindas. Que verás hoy. No. Son las sandalias hermosas. Primero. Son hermosas. Sí. Incómodas. Puede ser. Pero yo me las imagino. Con un vestidazo. Que ya. Sé para qué. Puntual. Y bueno. Las van a ver. Sí. No voy a decir más nada. Las voy a mostrar. Miren lo que son. La cajita. Y ahora vamos con estas sandalias que. Me siento. Una princesa. Miren lo que son. Estas sandalias. Son todas doraditas. Me voy a acercar. Todas doraditas. Acá. Sí. Tienen este. Este terminación acá cuadrada. Que queda. Muy lindo el pie. Sí. Tacos muy. Me la probé yo. Y me sentí como. Migo un metro cincuenta. Así que imagínense. Son estas sandalias que ya creo que no usaría. O sea. Como para salir. Son para algo puntual que les estoy diciendo. Miren lo que es esto. Miren este cuero. El trabajo de este cuero. Es como un pink. Un fucsia. Pero tiene un tramado. Un verde. Y un celeste. Y miren lo que es. Así es el fondo. Y miren lo que son estas sandalias. No me digas. Que no te pones esto. Y no te sentís. Una princesa. O no sé. No sé. Súper femenina. Súper linda. Miren lo que son. El trabajo que tienen. Son hermosas. ¿Por qué lo dudaba? Bueno. Sí. Porque estaban mucho más caras. Con el 40%. Quedaron mucho más económicas. Pero al ver que eran las últimas. Las 35. Miren lo lindas que son. Y lo hermosas que son. Y para el uso que yo le voy a dar. Cuando las use. Me parecieron hermosas. Son. No sé si se nota. Pero es un dorado. Como un rock gold. Con. Este. Con esta terminación acá. Que no les puedo explicar. Lo lindas que quedan. O sea. Si tengo para dejarles una foto. O una imagen. Se las voy a dejar. Se me va a complicar mucho. Porque cambié de celula. Les voy a mostrar. Y la verdad que no entiendo nada. Pero voy intentándole dejar imágenes. De todo. Y demás. Y esto. Bueno. Así era. Miren lo que son estas sandalias. No. 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 Son muy hermosas. Así que estas las compré. En liquidación. Y dije. Bueno. Ya está. Si entré justo de casualidad. Porque subió una historia de otra cosa. Y entré. Por entrar. Y las vi. Y dije. Ponía. Que eran las últimas. En 35. Y en 40. Y estaban en 40%. Así que. Bueno. Dije. No. Esta vez. Ahora sí. Tienen que ser mías. Ahora sí. Así que me las compré. En super liquidación. Y tiene. Un montón de modelos más. Yo este modelo. Era el que me gustaba. Pero tiene. Un montón de modelos más. Así que. Todo lo que les mostré. Básicamente. Es en liquidación. En promoción. Bueno. Terminé. Era un mini. Jolcito. Con algunas cosas. Pero bueno. Ahora. El próximo video. Que se venga. Ahora les voy a contar. De qué es. Pero bueno. También. Cambié el teléfono. Así que. Les quiero hacer. Como un video. Del teléfono. Estaba. Entre lila. En realidad. El amarillo celeste. No conseguí. Entonces estaba entre lila. Y el rosa. Y me compré. El rosa. Miren. Estos detalles. Así que. Esperemos. Que este video. Esté saliendo bien. Porque todavía. No tengo ni idea. De cómo está saliendo. Así que bueno. Después les voy a hacer. El haul de eso. Me compré. Una fundita. Tendría que haber hecho. Un video antes. De dejar. El otro. Mostrándoles. Pero bueno. No me di cuenta. Así que. Esto lo tengo hace unos días. Y todavía. No entiendo nada. Así que bueno. Ahora después les voy a hacer. Un video. Mostrándoles. Todo. Miren lo que la funda. Ella. Ella. Y su emoción por el amarillo. Tengo que dejar un poco. La emoción por el amarillo. Entonces me fui por el rosa. Y bueno. Me desclare el rosa y el amarillo. Queda hermoso. Les voy a hacer un video de esto. Me voy a cebar un mate. Y les voy a contar. De qué se trata. Las voy a acercar un poquito. De qué se trata. Lo que va a hacer. Lo que va a venir. Lo que va a venir. El próximo video. Yo ya. Lo que quiero. Empezar a hacer. Como videos paseando. Y todo eso. Que me gusta mucho. Pero el próximo video. Tiene algo. Muy especial para mí. Voy a cebar un mate. Así me desacelero un poco. Y les muestro. Y les cuento. Si miran mi facha de abajo. Mucho suéter lindo. Y tengo un joguincito abajo. Porque la verdad que. No me quería cambiar entera. Así que. Una mezcla mía rana. Bueno. Les empiezo a contar. Sin acelerarme. Les voy a contar. Que. Yo hace muchísimos años. Pero muchos. Más de 10 por lo menos. Que siempre fue como. Tengo dos sueños ahí. Que bueno. Uno es mucho más difícil. Así que no sé. Si se va a lograr. Pero el otro. Ya se está logrando. A la mitad. Falta. Pero es. Tener mi propia línea. De remeras. Pero no. De remeras. Que las vas a encontrar acá. A tres cuadras. La misma remera. Que yo haga. Primero. Con dibujos. Y estampas. Que yo tenía en mi cabeza. Que he dibujado en cuadernos. Segundo. Que he encontrado en Pinterest. Pero no existían en ningún lado. Y demás. Segundo. Que tengan una calidad como. Buena. Que sean. Si no es 100% algodón. 90 algodón. 10 polester. No acepto menos. Entonces. Este trabajo consiste en. Buscar mucho. Y yo estuve. Hace 10 años. Que tuve la idea. Había dejado mi trabajo. Y dije. ¿Por qué no invierto en esto? ¿Qué pasó? A todos los lugares que yo mandaba. Me decían. Sí. Pero no. El 100% algodón. O 90 algodón. No existe. Es 50 poliéster. 50 algodón. Yo conozco las remeras de poliéster. Porque he laburado mucho con ropa. He laburado en casa ropa deportiva. He laburado en casa de ropa. Toda mi vida. Estuve en contacto con esas cosas. Entonces. Y he trabajado en fábrica. Trabajé en una fábrica de Aldea Blanca. Laburé en fábrica de ropa interior. Y sé lo que son las telas. Y el poliéster. A mí no me gusta el poliéster. Es algo que. Tres lavados ya tienen pelotitas. Cada uno con lo que le guste. Pero a mí es algo que no me gusta. Y yo cuando tenga mi marca. De remeras. Buzos. Y pijamas. Quería que sea. Por lo menos. Hasta un 80% algodón. Te acepto. Menos no. Bueno. Entonces. No conseguí. Tenía que mínimo. Hacer 30 remeras. Iguales. Con la misma estampa. Y yo. Que era para arrancar 30 remeras iguales. ¿Qué hago? Bueno. Entonces mi sueño. No concluyó. Quedó ahí. Seguí con mi vida. Obviamente que uno. Tiene sueños. Y bueno. No puede. Los va dejando de lado. Pero siempre están presentes. Este año. Justo encuentro un lugar. Que decía. Que te podían estampar remeras. Y buzos. Y vos. Con tus imágenes. Entonces yo mandé. Hacer mi primer. Mi primer. Cápsula. De remeras y buzos. Esta primer cápsula. Va a ser de perritos. Yo ahora les voy a dejar una imagen por acá. Pero son con imágenes mías. Imágenes que no vas a encontrar en otro lado. Entonces estoy muy feliz. Laburé mucho con eso. Estuve muchos días sin dormir. Buscando imágenes. Mandando mails. Y demás. Así que estoy muy contenta. Esta primer cápsula va a ser. De mujeres. Porque. Ahora les voy contando. Pero van a ser remeras. Y buzos de mujer. Remeras mangas largas. Y buzos de mujer. Y todas de perritos. Puedo llegar a tener algo más. De flores y demás cosas. Pero esta primer cápsula. Va a ser de perritos. Después va a haber de princesas. Después va a haber de. No sé. De Mario. Pero algo. Cosos. De Alf. No sé. De lo que sea. Que yo tengo en mi cabeza. Y que he visto. Que no hay. De princesas y demás. Así que estoy muy feliz. Pero. Todo esto yo digo. Yo lo voy a mandar a hacer. Para ver la calidad. Porque soy muy molesta. No. Muy insoportable. Con las cosas. Yo quiero vender algo que yo usaría. Que primero sea linda la calidad. Que la estampa sea diferente. Y que sea algo que yo usaría en el día a día. No voy a vender algo que yo no usaría. Porque no es lo mismo vender. Voy a flores. Compro ropa. Y la revendo. Algo que voy a hacer yo. Y que vos a los tres días me digas. Ay la la ve. Y se me achicó. O la la ve. Y la estampa no está. No. A mí eso me daría sentir súper triste. Entonces bueno. Esta es la primer tanda. Que voy a probar. Vamos a ver cómo. Ya de fábrica me han mandado fotos. Todo. Y estoy muy conforme. Pero bueno. Todavía no están acá. Me agarró los feriados largos. Me agarró todo. Así que la semana que viene llega todo. Y les voy a hacer videos. Les voy a mostrar. Pero estoy muy muy contenta. Les digo que cuando me mandaron las primeras fotos. Lloré. Sí. Porque por ahí. Para algunos es una pavada. Pero para mí es algo muy importante. Porque es algo que yo tengo hace muchos años en la cabeza. Mis segundos sueños. Se los voy a contar. Se los voy a hacerse rápido. Pero se van a tener una cafetería. Una cafetería tipo. Con todo. Una cafetería que haga postres. Y cafés. Y todo. Y aparte. Vender flores ahí. Y cuando te vayas de regalito. Darte una cosita de semillitas. O de algo. Para que vos plantes en tu casa. Pero a todo tipo de campo. Hermoso. Bueno. Ese era mi otro sueño. No se va a concluir. Pero se los cuento. Y este era otro. De tener mi propia línea. De remeras. De buzos. Y de pijamas. Pero de hombre también. ¿Qué pasa? Mandé un lugar. Todo esto. Para hacer lo que es. Buzos de hombre. Y me dijeron que. No se podía hacer lo que yo quería. Porque bueno. No es un sublimado. Sino que es una estampa. Es un trabajo. Y aparte. Yo quiero. Que sea algodón. No quiero que sea poliéster. Y demás. Averiguando todo esto. Encuentro un lugar. Que venden las máquinas. Para sublimar. Para estampar. Para ropa. Para tazas. Y para demás. Y. Me mandó. Una chica divina. 20 millones de audios. Fotos. Videos. Explicándome. Lo que es. Para que. Para lo que yo necesito. Porque yo le digo. Mira. Yo no quiero sublimar. Yo quiero estampar. Y no quiero que sea. Porque ella me dice. Ah. Por el poliéster. No le digo. Yo quiero que sea algodón. Y quiero hacer pijamas. Y quiero hacer puzos de hombre. Remeras de hombre. Pero de calidad. Entonces. Me dice. Bueno. Me explica todo. Son máquinas industriales. Solamente las venden en Chile. O en Japón. Argentina no. No. No tiene. Entonces. Me dice. Mirá. Nosotros tenemos esta. Que te sirve para esto. 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 Y esto. Y bueno. Son máquinas muy caras. Así que yo. Tengo que ir a Capital con Ico. Ir al lugar. El equipo de laburo de ellos. Me van a mostrar. Me van a hacer que yo. Las imágenes que tengo. Las estampe. Para ver si es lo que yo quiero. Así que estoy muy ansiosa con todo eso. Tengo que ir a probar las máquinas. Tengo que ir a llevar mis ideas. Y demás. Y ver que sale de todo esto. Como les digo. Son máquinas muy caras. Pero yo creo que es una inversión. Que al día de mañana. Me va a dar sus frutos. Porque voy a hacer. Quiero hacer pijamas. De algodón. De mujer. De remera más larga. Y pantalón. Quiero hacer de hombre. Quiero hacer buzos. Quiero hacer buzos de mujer. Pero quiero que sean estampas. Mías. Obviamente. Tengo mi página. Me encanta. Se las dejo por ahí. Tengo súper poquitos seguidores. O sea. Serán. Seremos 200 como mucho. Pero bueno. Pero bueno. Tengo fe en qué vamos a hacer más. Y. Me voy por las ramas. Pero lo que le quería decir es. Que también voy a hacer. No sé. Vos viste una vez en tu vida. Una imagen. Como hablaba con un amigo. Con ese. Que me decía. Vi. No sé. De Dragon Ball Z. Pero no. De los típicos de Dragon Ball Z. Sino de uno. Que nunca hay ninguna remera. Bueno. Yo te la voy a hacer. Y. Una estampa. Buena. De calidad. Y que no la tenga nadie. Y. En colores. Que vos quieras. No. Porque. Por ahí el sublimado es negro o blanco. O por ahí blanco. Nada más. No. Yo te voy a hacer negro. Blanco. Beige. Amarillo. Celeste. Verde. Fucsia. La que vos quieras. Con la estampa que vos quieras. Con el talle que vos quieras. Eso es lo que yo quiero. Tener variedad. Y que vos tengas una remera. Que la tengas vos. Y no la va a tener nadie. Lo que yo les voy a mostrar. La semana que viene. Tengo mucha emoción. Porque es algo que yo sé que. Que si me lo compran. Lo vas a tener vos. Y no lo va a tener más nadie. Pero se lo juro. No le. Ni siquiera tengo un poco de duda. Sé que lo que yo vendo. No lo va a tener nadie. Entonces vos vas a salir con un buzo. Y te van a decir. Que buen buzo. O que buena remera. Y no la va a tener nadie. Está bien. Parece. Ay. No. Lo que vos. No. Porque es algo que estaba en mi imaginación. O que estaba en Pinterest. Que no existe acá. O lo que sea. Entonces. Sé. Que va a ser algo de calidad. Y lindo. Y bueno. Que no va a tener nadie. Parece una estupidez. Pero la verdad que. Siempre me pasó de. No sé. Ir a un lugar y decir. Ay. Que bueno. Estaría una remera de tal cosa. Y no existe. O por lo menos. No en la Argentina. Capaz que vas a Estados Unidos. O lo que sea. Y hay miles. Pero por lo menos. Acá en Argentina. No hay. Entonces es algo lindo. Y es algo que me gusta. Y estoy súper contenta. Todo este tiempo. Estuve como. Muy. Muy. Manija con eso. Viendo ideas. Y viendo cosas. Tengo que ir a ver la estampadora. Sí. Porque primero ahora. Lo que hice fue. Mandar una tanda. De cosas. No tenían. No tenían parte de hombres. Solo de mujeres. Así que por ahora. Me maneje con el tema de mujeres. También. También. Sacando esto. Esto no es de mi emprendimiento. O sea. Si es de mi emprendimiento. Pero no es mío. Traje pijamas de hombre y de mujer. Hermosos. De porky. De los rubrats. De Snoopy. Traje cosas hermosas. Que en el próximo video que haga. Les voy a mostrar. Pero esto. Bueno. Los compré en una página. Que yo conozco hace mucho. Que es una calidad hermosa. Eso no es mío. Pero esperemos lograr el día de mañana. Algo así. Y. Y se los voy a mostrar. Que los vendo en mi página. Me encanta. Vendo ahí. Tienen para pasar en dos pagos. O en uno. Que hago descuento. Las cosas son de calidad. Un pijama se dejó Nico. Y uno yo. Y dormimos los dos iguales. Con el de porky. Y estoy feliz. Espero no dudar. Hablar eso. Y que el video se haga. Súper extenso. Hablando. Pero bueno. Estoy emocionada. Estoy contenta. Yo creo que la vida con proyectos. Es mucho más linda. Y bueno. Yo mis proyectos. Lo tenía en la cabeza. Y por ahí no los decía. Porque uno tiene. Díganme si uno no tiene vergüenza. O miedo de contarle. Su sueño a los demás. Y de que los demás digan. O que se son chiquitos los sueños. O no lo vas a poder cumplir nunca. Entonces uno como que. Que ese paso de contar. Lo que uno tiene adentro. Te da miedo. Soy una persona que de chica. Siempre me sentí súper incapaz. Una persona que siempre me sentí. Como que no sabía hacer nada. O inútil. Les soy sincera. Siempre me sentí así. Entonces siempre mi miedo fue. No Pamela. No vas a lograr nada de lo que hagas. ¿No? Es lo que bueno. Por lo menos lo que mamé en mi casa. De que yo era inútil. Que yo no servía. Que yo no sabía. Que yo no iba a poder. Entonces es como que me crié de esa manera. Y hoy en día estoy muy contenta. Porque parece una estupidez. Pero todas esas remeras. Esos buzos que van a llegar. Son de mi cabeza. Son de mi trabajo. Son de estar mucho tiempo buscando. Y son cosas que no vas a ver en otro lado. Y que yo. Ya cuando llegue su momento. Voy a estampar. Y voy a hacer millones de modelos. Hermosos. Hermosos. Que les puedo llegar a dejar. Tres. Cuatro imágenes acá. Para que vean lo que voy a hacer. Y van a hacer cápsulas. Ahora es cápsula de perros. Porque los amo. Cápsulas de. Después va a ser de princesas. Pero de princesas modernas. De princesas con cosas. Después de Disney. Después de cosas. Que les voy a dejar ahí. Algunos. Algunas fotitos. Pero van a ser cosas que no vas a encontrar en otro lado. Y me pone. Y me emociona. Así que nada. Espero no haberlos aburrido con todo esto. Pero la verdad que me emociona. Como les digo. Después les voy a hacer el video de esto. Creo. 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 Y tengo fe. De que la calidad mejoró. Ojalá que así sea. Se vienen videos. Lindos. De paisaje. De cosas. Donde vamos a ir a pasear. Videos recorriendo. Que son videos que me gustan. Ojalá. Este fin de semana. Me parece que nos vamos a algún lado. A pasar el día nada más. Pero les voy a filmar un lugar muy lindo que encontré. Así que espero que les guste. Que si llegaste hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te suscribís. Si le das un like. Y como siempre les digo. Sé feliz. Hacé lo que quieras. Porque si te pones a pensar. En lo que piensen los demás. No vas a hacer nada. Y miren yo. Miren mí. Yo pensaba que todo esto no se podía lograr. Y parece una estupidez. Para alguien va a ser poquito. Para alguien va a ser mucho. Pero la verdad yo pensé que no podía hacerlo. Y sí. Pude. Después de mucho tiempo. Y de mucho pensar. Y de mucho hacer. Y de mucho mandar. Y de todo. Lo pude hacer. Y ahora cuando ya tengo mi máquina. Y estampe. Altas. Remeras. Busos. Pijamas. Y todo lo que se va a venir. A mí me gusta más que nada la parte creativa. La parte de hacer las fotos. La parte de que vaya a estampar las cosas. Esa es la parte que más me gusta. Con la venta soy media. Como que me da vergüenza. Cuánto sale. Y esas cosas soy media media. Pero la parte creativa es lo que más me gusta. Muchas muchas gracias si llegaste hasta acá. Te mando un beso grande grande. Sé feliz. Espero que se haya visto un poco lindo el fondo. Que se haya visto todo bien. Porque la verdad que supongo. Supongo. Vamos a creer que se mejoró la calidad. Les mando un beso grande grande. Nos vemos en el próximo video. Y sé feliz. Sé feliz. Y trata de cumplir tus sueños. Y si no se puede. Por ahí es de acá 10, 15, 20 años. Lo más mínimo. No sos inútil. Sos capaz. Parezco un libro de autoayuda. No. Pero la verdad que estoy muy contenta. Les mando un beso grande grande. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.